Señora y Madre Nuestra, María de Guadalupe, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para acometer los cambios que se necesitan en busca del bien común. Acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Nos encomendamos a ti que siempre has acompañado nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María de Guadalupe. Amén.